Hola, hola, yo soy Camila. Desde hace varios años recorro junto con Felipe todas las comunas de Medellín buscando casas que necesitan ser remodeladas para sacarlas a la venta con un nuevo impulso. En todos los proyectos nos enfrentamos a grandísimos retos. El de esta ocasión fue restaurar una cocina muy antigua para que luciera como si estuviera nueva. Lo mejor de todo es que nos gastamos menos de un millón de pesos para obtener grandiosos resultados. Aquí vamos. Como pueden ver, este mueble está genial. Lo único que tendremos que hacer es utilizar unos colores diferentes al que tiene porque la verdad es un color que se encuentra muy deteriorado y lograremos que luzca como una cocina muy moderna. Tendremos que cambiar todas las bisagras. Están muy descolgadas y los guiles de los bajones están en su adversas condiciones. Adicionalmente tenemos un salpicadero muy deteriorado. Además tiene un diseño que ya no se está usando en las casas. Entonces tenemos que reemplazarlo por completo. Asimismo tendremos que hacer con este mesón. La estrategia entonces será forrarlo con una nueva cerámica para que luzca de verdad como una cocina moderna. Aquí ya logramos dar dos pasos súper importantes. El primero de ellos fue instalar un salpicadero nuevo. Como ven, es un salpicadero blanco con un poco de textura porque la idea era que nos hiciera contraste con el mesón que utilizamos. Lo que diría ahora será retirar todos los gabinetes, retirar todos los cerrajes, limpiar muy bien con acetona y apintarse. Bueno, ya desmontamos todos los duviles y todos los cerrajes de los gabinetes y los jabones. Lo que vamos a hacer es pasar un poco de acetona por todas las superficies para limpiar el exceso de polvo. La verdad es que este proceso de limpiar con acetona nos está quitando demasiado tiempo porque es una cocina que al estar abandonada tenía mucha acumulación de grasa. Y eso, tenemos que hacer un nuevo proceso de limpieza. Después vamos a empezar a rezanar con masilla especial para madera para tapar todos los agujeros y que no quede ninguna evidencia. Bueno, ya terminamos de rezanar todas las estructuras que tenían los orificios. Esperamos alrededor de una hora o una hora y media para que se fijara. Y ahora, el siguiente paso es lijar. Nosotros utilizamos una lija suave y una lija un poco más gruesa. Con la lija más gruesa lo que hacemos es que empezamos a desvanecer la masilla que nos sobra, es decir, la que nos está rellenando los orificios. Y finalmente, con la lija que es un poco más suave, damos el acuado final. Es importante que cuando pasemos la mano de esta forma, la estructura se sienta completamente lisa y no se sientan grumos de masa. Porque si no, va a pasar. Cuando apliquen la capa final de pintura, se van a ver todos los grumos. Cuando estamos lijando, a veces nos encontramos con que hay orificios que efectivamente no quedaron bien llenitos de masilla. Así que hay que volver a coger otro poquito de resane para volverlo a aplicar en el agujero que nos quedó mal tapado y volverlo a resanar. Recuerden que para aplicar el color final es muy importante que todas las superficies de madera sean muy limpias. Por eso, después de lijar y antes de aplicar la primera capa de pintura, es fundamental limpiar nuevamente con acetona para retirar todo el exceso de polvo. Bueno, y ahora que ya tenemos todo limpio y todas las estructuras de madera reparadas, llegó el momento de pintar. Entonces vamos a empezar con una brochita a pintar todos los bordes, por ejemplo, de las puertas. Y ahora sí, con un rodillo, nosotros lo elegimos pequeño para poder pintar mejor todas las superficies, vamos a empezar a pintar las partes más planas. Bueno, hasta aquí llegamos con la primera capa de pintura al día de hoy. Tenemos que esperar hasta mañana y solamente cuando la pintura esté bien seca, podemos proceder a aplicar la capa número 2. De ahí en adelante iremos viendo que tantas capas son necesarias para que la cocina luzca brillante. Definitivamente no nos bastó con una sola capa de pintura, así que nos tocó volver el día siguiente y el día siguiente y el día siguiente para dar otra vez a acabados. Si ustedes alguna vez han pintado con pintura para la redundancia que es a base de espalte, se van a dar cuenta que cuando el secado empieza a ceder, la pintura se pone muy muy pegajosa. Así que aquí van dos trucos. Uno, aplíquenle un poquitico de catalizador a la pintura para ya no usar. Eso, sin duda les ayudará que la superficie quede mucho menos pegajenta. Y dos, aplíquenle tiner. Eso yo no lo sabía, pero las personas que me ayudaron a pintar le dieron el truco. Y efectivamente, el proceso de secado fue mucho más rápido. Aquí apareció Belén. Ella también quiere ser partícipe de mostrarles el increíble resultado que logramos. Así que después de cuatro manos de pintura y aproximadamente 30 horas de secado, eso fue lo que logramos. ¡Suscríbete al canal!